¿Qué es el servicio de Salucó a nivel de Puerto Boyacá? Que yo pagué el mes de diciembre, tengo la consignación y me dicen aquí en Salucó que mi señora no tiene servicio porque hasta hace 15 días se vino a dar de cuenta que yo le iba a pagar el mes de enero y yo pagué el mes de enero, tengo la consignación. Aquí en pantalla me parece la consignación y me parece la fecha 4 de enero y según ellos que yo tengo que dirigirme a donde ellos recaudan, a donde uno paga y ellos me dicen a mí que aquí en Salucó no tiene que ver con eso. Entonces, ellos sí tienen que ver que uno les pague y que ellos no tienen nada que ver. En este momento yo tengo embolatado el mes de enero y no sé quién me va a responder por el mes de enero. Elsa Díaz Rojas dice que lleva casi un mes sacando una cita para su hijo y que el hospital llamado Villa Sofía en el cual le iban a atender a su hijo, según ella, no existe. Es que yo hace 15 días estoy sacando una cita para un niño en Manizales que está quemadito de una pierna y me dieron la cita, me dieron la factura para que me fuera y llamara. Resulta que el niño tiene controles en el hospital infantil de Manizales, entonces me dieron la cita que es que para Villa Sofía, me dieron un número de teléfono, llamé y resulta que allá no, ese hospital no existe allá. Entonces yo ya me dieron la línea para un 8 mil gratis y yo he estado llamando estos días y me dijeron que tocaba esperar una llamada y esta es la hora el niño tiene que la cita para el otro mes y no he podido sacar la cita. Ya lleva 20 días haciendo esas vueltas y nada. Otra de las quejas más comunes de los usuarios es que no les informan cuando son canceladas las citas médicas. Hay usuarios los cuales les han hecho perder viajes a la ciudad de La Orada y a Ibagué y cuando llegan allí no son atendidos sin ninguna clase de explicación. En algunos casos la entrega de la droga a los pacientes es muy demorada. Mi esposo lleva un mes pidiendo una droga que se la formularon el endocrinólogo, hasta hoy tuvo droga, a partir de hoy ya no la tiene y que no la hay, que no ha llegado, que no ha llegado y es imposible que en un mes sea ahí. Entonces a partir de hoy él qué va a hacer y no nos solucionan esto. Entonces pues esa es mi queja, no sé a dónde debemos ir o qué debemos hacer. A la pregunta a los usuarios de Salucop, si el servicio es bueno, regular o malo, los ciudadanos respondieron. Yo creo que el servicio aquí en Puerto Vallecá, para mí que yo vengo a otro lado, donde el servicio es mejor, en Puerto Vallecá, y en todas partes, el servicio acá es muy malo. Pues regular porque esta es la primera vez que yo tengo este trámite con ese niño. Este informativo quiso conocer por medio de las directivas de Salucop, respuesta a las quejas de sus usuarios, pero no fue posible. Nos dieron un número fijo para que nos comunicáramos con la ciudad de Labrada, con la señora Clara Barreto, y dicho número se encuentra desconectado. Luego de insistir con otro número de celular, luego de varios intentos, la señora Barreto contestó y nos dijo que no estaba autorizada para dar declaraciones. Solo insistió que se le hiciera llegar las inquietudes por escrito y que luego de 15 días podríamos tener alguna respuesta. En conclusión, los usuarios inconformes por el mal servicio prestado en Puerto Vallecá por la IPS Salucop seguirán sin solucionar sus problemas. Para el informativo de Puerto Cable, Canal 7, Isaías Campos Aguirre.